Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a escribir sobre una línea en Word. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengas un Mac o un Windows. Si, por ejemplo, tenéis un caso como este y queréis escribir encima de la línea, pero no os deja porque siempre que escribís se os separa la línea, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo que haremos es irnos al menú de Insertar y a continuación nos iremos a Cuadro de texto. Pulsaremos la opción de Dibujar cuadro de texto y lo pintaremos justo encima de la línea. A continuación nos iremos a Relleno de forma y pulsaremos Sin relleno y también escogeremos Sin contorno. Y ahora ya podremos escribir nuestro nombre. Como veis, esto lo tengo que hacer un poquito más grande y ya estaría. Ahora ya podremos colocar el nombre donde nosotros queramos y ya estaría todo listo. Si tenéis cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios o directamente buscarlo dentro de nuestro canal, ya que seguramente tenemos la solución. Hasta luego, gracias.